También está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros. El licenciado Hugo Conchal es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, justamente de la UNAM, para platicar de este mismo tema. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches, gracias por tomarme la llamada. El gusto es mío, querido José Luis, muy buenas noches, y que estés muy bien, igual que todo tu auditorio. Es usted muy amable. Quisiera empezar preguntándole si nos pudiera explicar cuál es la razón, cuál es la naturaleza de este amparo presentado por la ministra. Bueno, la naturaleza es un juicio de amparo, es un juicio de garantías, es un juicio de derechos. Cuando una persona, cualquier ciudadano, siente que algunos de sus derechos han sido violentados, el Estado mexicano tiene un mecanismo de defensa de derechos que se llama juicio de amparo. No sé si es eso lo que me estás preguntando. Este en particular lo presenta la ministra Yasmín Esquivel, en contra de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, alegando que le han violado diversos derechos en todo lo que ha ocurrido, digamos, desde diciembre, que se dio a conocer la existencia de este plagio y que la universidad empezó a tomar algunas medidas y anunciar otras. A partir de ahí, pues, ella alega en este juicio que se le ha violentado su garantía de audiencia, lo que significa que no se le ha llamado a comparecer de la manera que legalmente se tiene que hacer, de manera fundamentada, alega también que la autoridad, el comité de ética, que emitió un dictamen técnico, no es la autoridad que debe decir si ella cometió un plagio o no. Se va también en contra o cuestiona la naturaleza jurídica de unos lineamientos que existen en la Universidad Nacional para crear comités de ética en las distintas entidades y dependencias universitarias. Cuestiona que esto esté bien hecho, cuestiona la constitucionalidad de estos lineamientos. Igualmente, se va en contra del dictamen técnico que se emitió por parte del comité de ética de la Escuela de Estudios Superiores de Aragón. Y, finalmente, también alega ella, en su escrito, en el amparo que interpuso en este juicio de amparo, que se le está violentando el derecho al honor porque se le está, básicamente, incriminando, o se están llevando a cabo medidas que van en contra de su fama pública, de su nombre público. Básicamente, son los agravios que trae este juicio de amparo. Maestro Concha Cantú, en lo que se refiere a las medidas cautelares que están enmarcadas en este amparo, ¿estas medidas cautelares son las correctas las que se están tomando? Cuando se interpone un juicio de amparo, el juicio de amparo tiene la posibilidad de que la persona que pide el juicio, que arranca el juicio, que pide que se le admita, puede solicitar lo que comúnmente se conoce como suspensión provisional. Esta medida cautelar, esta medida provisional, significa que la autoridad, a través de lo que está haciendo, deje de hacerlo, por lo menos durante unos días en que el juez tiene oportunidad de revisarlo, para no irle a generar mayor daño. En eso consiste la famosa suspensión del acto reclamado, la suspensión provisional, o después se puede convertir en una suspensión definitiva, en lo que se lleva a cabo el juicio. Comúnmente, y de manera errónea, se le llama que la persona se amparó. Pues en realidad, ampararse significa iniciar el juicio de amparo ante un juez de distrito. Pero esta medida de detener las cosas en lo que se lleva a cabo el juicio, es una medida provisional, como bien dices tú, y se le conoce como suspensión del acto reclamado. En el caso que nos ocupa, en este caso del amparo que promueve la ministra de la Suprema Corte de Justicia, pide básicamente y se le conceden dos medidas provisionales. La primera, que es importante, que ayer creo que hubo mucha tergiversación en cuanto a lo que realmente decía la suspensión, establece que el Comité Universitario de Ética, que es este comité que ve toda la universidad, y que es el que está encargado de llevar a cabo un estudio para dictaminar de manera técnica si existe o no existe plagio y en qué medida y de qué tipo, la medida cautelar establece que pueden seguir trabajando el Comité de Ética, pero no puede llevar a cabo ninguna resolución, no puede emitir una resolución, puesto que esta resolución, de acuerdo con lo que pide la ministra en su escrito, le va a generar mayor daño. Y la juez, la juez quinta en materia administrativa, se lo concedió. Entonces el Comité Universitario de Ética, que es un comité que está, que el rector lo anunció en una conferencia de prensa, y que esté evaluando otra vez todo el caso y haciéndose de todas las pruebas que pueda tener, no puede llegar a una resolución. Eso, por lo pronto, la suspensión provisional prohíbe que haga esto. Y segunda medida cautelar, que es un poco una medida total y absolutamente extrema, y yo creo que incluso no cuenta con una base constitucional ni legal, es que la juez le dice a las autoridades universitarias, a toda aquella autoridad universitaria que esté involucrada, que debe de abstenerse de comentar, dictar, dar una opinión, llevar a cabo una conferencia, expresar cualquier cosa relacionada con el caso. Y esto, pues al final del día, es estar censurando a la universidad, cosa que, francamente, es de aún todo un despropósito y es una medida totalmente exagerada. Ahora, frente a esto, pues la universidad cuenta también con oficinas jurídicas y seguramente ya está llevando a cabo las medidas correspondientes, como seguramente es una queja ante un tribunal colegio de circuito, en contra, por lo pronto, de esta suspensión, que, como digo, me parece totalmente descabellada y exagerada. Me quedo un minutito para preguntarle, maestro Concha Cantú, ¿no se detiene entonces el proceso ético que está realizando la UNAM? Bueno, lo que dice la suspensión es que puede el comité seguir trabajando, pero no puede llegar a una conclusión, por lo menos, en lo que resuelve la jueza si la suspensión se convierte en suspensión definitiva en lo que lleva a cabo el juicio o se levanta la suspensión. Por lo pronto, la medida es no puede. Y el tiempo que se lleve esto, ¿no? No hay un tiempo determinado. Bueno, esta medida cautelar se resuelve muy rápido, José Luis. Normalmente se llevan los primeros días en que se interpone el juicio. La fecha que se determinó para que la jueza diga si la suspensión se convierte en definitivo o no es el próximo 22 de febrero, es decir, la semana entrante. Por eso los plazos son muy cortos y en este caso la universidad tiene que actuar muy rápido presentando una queja, porque de otra manera, si la jueza decide darle definitividad a la suspensión, pues en lo que se resuelve el juicio de amparo, el Comité Universitario de Ética no va a poder llevar a cabo una resolución. Claro, claro. Oiga, pues, maestro Concha Cantú, vamos a estar muy pendientes de este caso, sobre todo la próxima semana, como usted bien indica. No sé cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Que tengas muy buena noche y muy buen fin de semana. Gracias, José Luis. Muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted el tema. Las dos posturas, ambas partes de dos expertos en la materia, para explicarnos a detalle el tema de este amparo que consiguió la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Gracias. 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 Gracias.